cómo están amigos aquí nuevamente desde train different mi nombre es damián uno de los miembros del equipo bueno vamos a ver cómo está el flujo diario de btc y los ctf bueno volvimos los últimos tres días que habíamos tenido perdón de los tres días anteriores los cinco días anteriores habíamos tenido ausencia de compras o compras mucho más bajas del promedio entonces habíamos tenido en el diario saldos negativos los últimos tres días volvimos el día martes volvimos a compras positivos por arriba 200 bitcoin casi parejo pero ya en el día de ayer y antes perdón en el día de estos días en el día martes y miércoles tenemos 3500 en positivo y más de 6.000 en positivo o sea que volvimos ya a este flujo muy en positivo por eso vemos que el precio se pudo impulsar y se mantuvo en la zona alta donde lo vamos a ver acá después de este impulso que arrancó como el día lunes se consolidó nos fuimos a ver a los 70.100 agarramos toda esta zona de liquidez este de pools de 25 50 y 100 x acá tenemos los apalancamientos que podemos filtrar vamos a poner un filtro un poco más pequeño y vemos que si dejamos los pools de 25 y 100 x perdón de 50 y 100 x vemos que el precio va a la liquidez más importante después de esa forma más acelerada tenemos una alza de un más de 3.5 por ciento después el precio va subiendo pero más lentamente donde va este amigo que el precio va haciendo tiempo que eso fue una nueva liquidez lo va barriendo a medida que el precio bueno va subiendo y de acá desde este inicio ya va lentamente pero sube otro 3 por ciento más después no se queda en un rango un rango amplio que tenemos un rango de un 2 por ciento más de un 2 por ciento y medio ya se queda en los en las este movimientos más habituales que sabemos que son pools de 100 y 50 x vamos a bajar de x vemos 100 x arriba 100 x abajo se repite nuevamente se repite nuevamente muchos pools son confluencia con pools de 50 x acá lo vamos a poner vemos que este pool de 50 pero igual va en la zona este en la zona baja también tiene más este más liquidez de 50 pero si son pools de 100 vamos a volver a poner solamente las liquidaciones de 100 x y vemos que ahí lo vemos vemos que son pools de 100 x que son formando constantemente que son los primeros a ser liquidados verdad después bueno el rango se aplaca un poco tenemos un rango mucho más aplacado apenas 1 1 por ciento punto 3 acá si tenemos un escape al alza es decir una liquidación que se da pues de 50 x y después acá una rápida un rápido rechazo 44 casi 5 por ciento y bueno sé que haya recuperando lentamente en ascenso pero sin dejar subir el 5 casi hasta donde había iniciado el retroceso 4.5 por ciento pero obviamente mucho más lento esto lo toma unas 20 horas casi un día completo y bueno estamos en esta zona alta viendo la probabilidad de a dónde vamos iremos primero si a seguir recuperando niveles hacia arriba de los 73 mil donde hemos marcado el máximo vamos a poner el que es bastante más cargada nos acá tenemos el pool bien cargado de este pool de 74 500 por 75 aproximadamente vamos a poner liquidez más grande vamos a poner para que se vea la barra dinámica casi vamos a por tres cuartos vemos que este pool está bien cargado este es un pulgar a visión este así que tenemos probabilidad de que vaya pero bueno todavía estamos aún un 4 por ciento sabemos que bitcoin no le cuesta pero si la mayoría de los operadores ven que el precio tiene tendencia a ir hacia arriba obviamente lo más probable que el precio es que primero vaya por ellos en esta zona este y después vaya por ser equis y es que va a ir el precio este a buscar esa zona cargada de los 74 500 aproximadamente donde había dejado ese pool y se fue cargando aún más no durante todo este tiempo que podemos ver en las zonas este como para aprovechar el movimiento vemos que si acá el bitcoin se mantiene horas en este rango se viene el fin de semana veremos si ya se pone aún más lento a ver qué este detalle nos puede dar para sumarnos al movimiento o si no simplemente especular de espera entre las zonas 69 400 a ver vemos si hay un pequeño espacio como para ver este precio como se se comporta si llega este nivel y bueno poder entrar ahí acompañar el mercado hacia el rango y si no de cara a la parte superior verdad pero bueno vamos a ver qué cómo se mueve el precio hacia esa zona si es que lo hace lo hace pausados y lo hace rápidamente también porque la zona baja también tenemos próximo a esto tenemos este púlez y hay un pequeño espacio aún pero todavía se pueden seguir cargando de los 68 a los 62 500 que este pulso y ya es mucho más mucho más importante tenemos un área bien cargadita en toda esta zona inclusive esta zona va hasta los 66 967 de los pulso de 10 aquí nos dice que están más alejados pero si la zona más importante va está en los 67 500 pero se podría estirar vamos a bajar de aquí es hasta los 66 700 así que tenemos todo este bloque de más de un 3 por ciento que le podemos dar importancia si si Bitcoin no respeta esta zona donde podemos este recular un rebote y donde se puede llegar a detener de los 69 400 verdad así que bueno no hay que sacarle no hay que restar importancia a ver cómo se comporta si es que no se detiene esta zona este bueno no mucho más amigos este se viene algunos días feriados por este lado así que veremos este qué oportunidad nos da el mercado buenos trades a los que están operando nos estamos viendo próximos vídeos hasta luego